Y en este caso hemos unido voluntades con la gente de la Asociación Conciencia Colectiva y de la Administración Portuaria y vamos a realizar tres eventos en distintos barrios de la ciudad. Uno en el barrio Nueva Chubut el día 13 de agosto, el segundo va a ser en el barrio Perón el día 20 de agosto y el último en el barrio Malvinas el día 27 de agosto. La idea es pasar que los chicos de los barrios pasen un día con juegos, va a haber payasos, va a haber sorteos de juguetes, vamos a dar una merienda, una chocolatada seguramente. Y lo que estamos pidiendo para este evento precisamente es juguetes. Juguetes para poder realizar sorteos, pueden ser juguetes nuevos o pueden ser juguetes en buen estado, que eso es realmente importante, que estén en buen estado. Si por ahí, no sé, hay un juego de mesa que le falta una piecita, tomarnos el trabajo, agarrar una goma eva y hacer la piecita, pintar una muñeca. O sea, que los juguetes sean, que los puedan disfrutar otros chicos, que no sea un descarte de juguetes. Esa es la idea. Bueno, ¿y cómo hacemos para poder juntarlos? ¿A dónde los tiene que llevar la gente? Tenemos muchos lugares en donde se van a recepcionar. Por supuesto, en todas las oficinas de Flux. Estamos también en la Asociación Conciencia Colectiva los días sábados de 11 a 1. y también en el acceso al Muelle Piedra Buena, de 6 a 18 horas, y en la Administración Portuaria, en el Muelle Storni, también en el horario que ellos están, que es de 7 a 5 de la tarde más o menos. Así que ahí podemos, y si no se comunican con nosotros, como siempre decimos, nos acercamos, buscamos. O sea, las redes y todo está dispuesto para que podamos juntar muchos juguetes.